¡Ve, y al coregué, un Luisma! ¡No, Paco León! ¿Qué tal? Bienvenido a Valencia. Muy bien, muchas gracias. Oye, enhorabuena por el premio. Muchas gracias. ¿Cómo se pasa esto de estar tan a gustito delante de la cámara y luego ponerte detrás? Pues, tengo que decir que se está mejor detrás, fíjate, que te puede dejar la barba, que no tienes que estar preocupado de cómo tienes la cara ni cómo tienes el pelo. Y la verdad es que también se cuentan más cosas. Dirigiendo, sí. Hemos de recordar que Paco León está así, hoy a Borgesot, a la Casa de la Cultura, porque ha estado premiado por esa primera ópera prima, Carmina O'Revienta, además, en familia, que es como a gusto se traba. Pues sí, la verdad es que fue bastante fluido. Hicimos esa película así en 11 días, con dos cámaras de fotos como esta, que me está grabando ahora mismo. Y ha salido muy bien el experimento, estamos contentísimos. Estamos nosotros también contentos de estar hoy contigo, porque además eres un hombre polifacético, te hemos visto en el teatro, en la tele, en el cine. Creo que eres un tío muy creativo y nos alegramos mucho de que esta noche, al menos compartamos también ese premio. Hombre, enhorabuena a vosotros, porque es verdad que estamos compartiendo palmarés. Y por último, Paco, nosotros sí que te hemos visto en la tele, te hemos visto en Telecinco, en una televisión privada. Yo no sé si tienes una opinión formada sobre la situación que estamos padeciendo muchos trabajadores de las radiotelevisiones públicas. ¿Qué piensas de tanto ERE y de la situación que estamos viviendo? Pues lo único que yo creo que es lo único que se puede pensar, lamentarlo, ¿sabes? Yo no sé si, ¿sabes? Menos mal que no me toca a mí buscar los culpables, ¿sabes? Ni arreglar las cosas porque no sabría cómo arreglarlo, pero sí que es una situación muy jodida. Es una situación muy jodida. Yo conozco a mucha gente y en todo, y parece que incluso en las televisiones grandes, ¿sabes? De no... se sufre los daños colaterales de la crisis y de la mala gestión. Porque además vosotros también estáis padeciendo esa subida del IVA cultural, ¿no? Sí, sí, bueno, el teatro, la creación de cines, ¿sabes? De la ausencia de subvenciones, todo esto es terrible. Pero yo soy tan optimista de carácter, fíjate, que siempre me gusta ver ahí como el punto bueno. Bueno, yo creo que hay que echarle al mal tiempo buena cara y suplir con talento y con ingenio la falta de recursos. Pues enhorabuena, Paco. Muchas gracias.